venga pues vamos al siguiente match sac 9999 como cana en el de quino fires contra juan p era más la cantidad de sponsors de oral clanes del buen juan p cdn otra el try cards es ese dinero cfc contra el buen sac de cosmic hype luce round 3 rumbo al top 8 le recordamos que esto ya es top 32 en el torneo muy buen torneo cabe mencionar la verdad es que la banda de él se hace rico torneo que consiguió más de 100 inscritos rifándose con todo mis compas de ls y apunta que vamos a ver un século contra mario otros dos grandes jugadores ya en la vía de losers prácticamente las que quieran saquiel que pierda el best of five se nos va del torneo y el que gane sigue con vida a bros a pokemon stadium 2 ahí metiendo un consejo y el buen saca y un cháu player y haciéndole una muy buena cantidad de años 50 responde muy bien juan y también con esa serie de markers aproximándose el buen sac justamente con ese neutraler y quería batirar que también con ese es más el shadow player que no alcanza a conectar muy bueno el fin justamente con él cuando la suites potes se tiró muy buen guayón para recuperarse pero lo lee bastante bien y con la puntita justamente de la espada le termina dando el stock este sac con apenas 39 por ciento de daño venga vámonos para arriba pero pero pedí ya no ya terminó firmando la escalerita al cielo el buen juan pico el buen shadow player quitándose venció a la amenaza de este serio de este juan pico ya tiene azar que en cien por ciento de daño saca y aprovechando ya metió la 72 en su segundo stop una ventaja bastante buena que tiene el mejor mical que castiga ser córricos más y con ese hombre termina sacándole otra esto al buen juan pico dos stocks de ventaja para el de cosmical muy bueno que responde con ese factor de cuela y un shadow player daño de poco en poco que le está sirviendo muy bien al de cosmical se recupera y ya no alcanzó a recuperarse parecía que se lo quería llevar justamente con ese autos las pero no lo leyó bastante bien juan pico y ya no se nos fue en la doble shadow player para el de cosmical recibiendo ahí el daño en de querétaro la buscando justamente ya no regresó y con dos estos en ese momento el buen sac termina firmando la primera marcha tenemos cancioncita de street fire contra sepiro no hay cambio de personaje sac 999 contra juanfín en esta luz es round 3 alto colchón ahora salva a paro si un chiquito es muy para un fío vamos a ver cómo le va en esta segunda más la primera se termina siendo para este sac que no lo está dejando regresar muy doble pez vaquerazo no lo quiere dejar regresar y lo termina limpiando apenas 5 por ciento de daño para el de cosmical muy buen de parte de ese sépiro que no dejó regresar a juanpi quería firmarla con ese opsmash venga ahí aprovechando el daño del shadow player para colar un versito en la base buen momento en que trae este sac vamos a ver si juanpi alcanza a regresar la muy desafortunado haberse ido con apenas 5 por ciento de daño y hace daño ese shadow player y quería castigarlo con ese down down beat con ese counter quería cancelarle el recovery el pincito muy bueno de parte de esa cuando hay muy buen guay para regresar bastante bien a unos para afuera dices a tratar de castigar con un down smash muy buen este día tiene a juanpi en 147 por ciento de daño en los linderos de la rage máxima y agarrando muy bien con ese óptil levantándolo y llevándolo justamente al cielo para sacar la segunda la cuanta y si le está costando trabajo sobre todo sacarle esto parece que es que esa tiene dominado el march y como no lo tendrían dominados y de compañero de que tiene a su perdón por algo se debe saber el macho de este muchacho yo quería evitar que ya no dejando regresar y va para arriba buscando ahí los aéreos el éptil ya con 69 por ciento de daño y regresando muy buena capa de parte de juanpi muy buena esto que se acaba de llevar el de querétaro veamos si es capaz de regresar la mujer ya repetir en la dosis de la capita este sac no es una muy buena para traer de regreso a esta situación para afuera dice sac cargando ahí el giga flerón venga down las atacs y no para tratar de buscar el to frame y con el debate termina quitándole el stock sac muy buena de parte del de cósmica que le quita la la stock y se lleva la segunda marcha esta luz es round 3 hay toda la banda bien prendida en el en el vídeo bueno no que otro la fuerza contra juanpi vamos esta tercera marcha 3 venga pues va a haber cambio de personaje juanpi se va a rifar con ese con ese migona algo que me decían es que juanpi también usa usa a los mis usa a mario y a los mis o al migona en este caso vamos a ver si a la ayuda la verdad es que si es un un gameplay pues diferente ahora sí que juanpi va a tener que buscar el espacio el spacing va a tener que aprovechar justamente las bondades de de los proyectiles para no dejar a sefiros de acercarse adelante adelante la gente la gente bonita misma regresa a aquellos su metanag favorito y el mejor de su corazón es que al gastar en su entidad en mi compañero el buen guay se va de san luis vamos vamos con tokyo team y casela de este interesantísimo más entre el un amigo personal en contra de sac 9993 que parece el número de algún cliente efectivamente si le tomas dos obtienes un poco para ver este match en hd así que vamos a ver un ligado en contra de ese pero vamos a ver que este capitancito de la ciudad de méxico no sé de dónde sea está haciendo un esfuerzo enorme mientras que fuente se está adaptando veo que va perdiendo por dos juegos así que esperamos que nos acuerdos 5 este se tiró este viejito sabroso del número 17 de dragon ball lo está haciendo excelente sí la verdad es que tiene un empleo bastante bueno para algo que hay que mencionar es que se empezó a adaptar justamente por el bien que trae me wonder no si el gameplay no hay muchos me wonder por empezar no es muy difícil adaptar formación porque no hay con quién jugar usted si tu carita en la nuca nos lo despelota no dije bueno gana nuestro querido sac fuampi se nos queda fuera se nos quedó fuera 3 a 0 la verdad es que de reconocer al buen sac 9 9 9 9 9 3.14 16 que se rifa bastante 9 9 10 10 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 17 16 18